Vamos a arrancar hablando ya, Diego, de que se encontró el vehículo que fue utilizado ayer para el asalto a la cartonería Yaguareté. Ayer en el hora de la tarde, cerca de las 16, cerca de las 4 de la tarde, se tenía la información de un asalto, un violento asalto con arma de fuego, personas que llegaban a bordo de un vehículo a la cartonera Yaguareté que se encuentra en Villa Elisa. Y anoche, cerca de las 22.40 aproximadamente, se encontró el vehículo que se utilizó para realizar este atraco. Es un Toyota Corolla, color beige, ¿verdad? La chapa no le corresponde, es de otro vehículo, lógicamente, así como llegó al lugar, ¿verdad? Y el cartón ese ahí, Rodolfo. Y el cartón, lógicamente, con eso llegó para disimular que eran vendedores de cartón para que pudieran ingresar hasta el sitio. Por eso, así como entraron, se abandonó el vehículo en el barrio San José de Villa Elisa. Ah, esa era la estrategia, digamos. La estrategia utilizada por los asaltantes, llegando así el vehículo con cartones, aparentemente, con la idea de ofrecer cartones, ¿verdad? Era la manera como para ingresar al lugar y así mismo se encontró anoche este vehículo. Este automóvil fue denunciado como robado hace un mes aproximadamente en la zona, en la jurisdicción de la comisaría 52 central de Luque. Y anoche, lógicamente, se encontró, por lo menos va a ser la alegría para el propietario, para el dueño. Aparentemente está en buenas condiciones, no está muy estropeado el vehículo. Probablemente se robó y se... ¿qué pasa? Se hace el enfriamiento, famoso enfriamiento, ¿verdad? Se guarda el vehículo y después recién se utiliza, por lo menos para ayer, para el asalto. Le pusieron otra chapa, no le corresponde. Esa chapa que estamos observando, que es Belarga HO 104, no le corresponde. Es de otro vehículo, de un Hyundai i10, que tampoco está denunciado como robado. Probablemente robaron nada más la chapa y no el vehículo, ¿verdad? Entonces, así actúan los delincuentes, así actúan los asaltantes. Vamos a escuchar al subjefe de la comisaría de Villa Elisa 13 central, Javier Martínez. Tiene unos cuantos cartones ahí arriba, supuestamente creo que entraron como vendedores, como compradores. Y ahí se que era así el tema. ¿Está denunciado como robado el vehículo? Sí, está denunciado como robado en la comisaría 52 central de Ñugazo. Pero la chapa no le corresponde, corresponde a otro vehículo. ¿Cuándo se robó este vehículo? Y aproximadamente el 22 de marzo. Mañana justamente, un poquito más tarde, va a ser un mes que se robó. ¿Y la chapa corresponde a un vehículo robado también o no? No, no, no. La chapa no corresponde a un vehículo robado. Ni tampoco se denunció la chapa. No está denunciado. ¿Está lo más intacto con el cartón? Intacto, es el símbolo, intacto. Con eso entraron ellos. Esos entraron libremente, supuestamente eran compradores, ¿verdad? De ahí en el local. ¿Dentro del vehículo? No, no, nada había, nada había. Se convocó a los profesionales, la gente de automotores, criminalística, la gente de la FOPES, para visualizar el vehículo y comprobar que no tenían nada. ¿En qué zona encontraron? En el barrio San José de esta ciudad.